Por arte de magia aparece en nuestro móvil porque Luli es la sindicada como la novia de Nicolás Cabré la oficial de Office Girlfriend ¿Puedo decir una cosa antes? Es la que se autodefine como novia porque de ella sí que no apareció ninguna foto no hay nada que lo pueda confirmar ¿Pero dónde lo confirmó ella que es novia? Ella lo dice ¿Por qué estás tan enojada vos? ¿Por qué estás enojada que tu amigo está de novio? No, primero no estás de novio Primero no estás de novio Me molestan las chicas como esta, viva que me estuvo desciendo de todo por Twitter Cuando la falta y hambrienta de cámara es ella Pero para vos recién describías una situación de que vos hubieses hecho si en realidad querías braguetear No, cargatear braguetear ¿Bragetear? Entonces, cuando vos describiste eso Braguetear cartones Cuando vos describiste esa situación en la que decís si hubiese sido una cartonera de braguetes al día siguiente me hubiese sentado ¿Describiste lo que hizo Luli? Sí Ah, bueno Y el otro día se sentó en todos los programas a decir, a contar todo Pero para vos que sos a miña de cabré ¿Te consta que estuvo con Luli? No ¿No estuvo con Luli? No te lo contó Y yo cuando le pregunté ¿Estás con Luli? No, no estoy Listo No es novia de Luli Suficiente No es novia A ver, la tenemos a Luli Guido Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pau, José Acá Luli Drozdek dice todo lo contrario Todo lo que dice Ailén lo desmiente Buenas tardes, Luli Bienvenida ¿Cómo están chicos, todo bien? Bien, muy bien, muy bien ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, muy tranquilo En realidad Estás enojada igual Recién estás muy enojada con las declaraciones de Ailén Bueno, más allá Pero digo, en realidad me dijeron No, anda a promocionar el videoclip que vas a hacer con el Tirri y Carly La semana que viene Ah, no lo promocionamos No vine, no vine para eso Ah, no lo promocionamos Sí, ya hablamos de todo eso No vine para eso Pero discúlpame Si yo agarro tu perfil de Facebook ¿Qué parece? Soltera, de novia, ¿qué parece? Soltera, soltera Estoy hace un par de meses soltera ya Ajá Estuve mucho tiempo de novia Porque soy la noviera eterna Pero ya estoy soltera ¿Comás debate con cabré? No, 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 chicos No, no cuento qué hago Me dejo de hacer de mi vida Pero hay una diferencia Que yo no me senté en ningún programa Simplemente vine solamente El otro día al diario de Mariana Porque de verdad me llamaron De todos los programas que se te ocurran Que hay y dejan de haber Y la verdad que no fui a ningún programa Para Ailén lo digo Y bueno, justamente el otro día Fui a un programa para aclarar Que no estoy con él Hablé de una forma muy cordial Muy educada Pero para, acá hay una contradicción Porque acá Mariana Abrey también Porque Ailén obviamente es parte de esto La saco Pero bueno Mariana Abrey dice que sí te escucho decir Que sos la novia de Nicolás Cabré Sí, especialmente en el diario de Mariana Y en otros sitios también, digamos Y la información trascendió Y no hay ninguna foto que lo certifique Entonces yo me pregunto ¿De dónde sale la versión? Nico Cabré no va a salir a confirmarlo jamás No, no lo veo sentado acá en el día de este show Hablando del romance Y haciéndolo trascender porque es un tipo muy discreto Entonces digo, sé que viene de vos Y que en definitiva a vos también te sirve Digo, ahora vas a hacer un videoclip ¿Por qué no? Es una muy buena prensa para vos No, no, a ver Yo tengo un montón de trabajos que estoy cerrando A ver Yo estaba haciendo una obra de teatro Que se cayó la gira Que es la de Gustavo Armúdez y Miguel Ángel Rodríguez Y ahora me tengo que ir a filmar una película afuera Hacer un videoclip y demás Porque obviamente en esta época del año Hacer otra obra de teatro es muy difícil Por ende ya tengo propuestas para fin de año Que calculo que bueno No sé si todo el mundo la tiene O sea, eso por algo será Digo, en vez de estar atrás de Bido Casca Mostrando una cajita Yo fui a estudiar Historia del arte, teatro y demás Me entendés hace 10 años que estudio Y sigo... No, perdón, ¿qué? Mirá, Luli, no me vas a hablar mejor Ustedes se conocen de otro momento de Navidad Sí, la conozco, la conozco Trabajábamos en la misma agencia Ella no me tiene solo bronca por esto Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luli Pero para Luli Vos te estabas hablando de tu trabajo Pero Ailén también hizo una gran carrera Porque no solamente empezó como Azafata de Guido Casca Que es un puesto que varias chicas quieren De hecho las chicas van cambiando todo el tiempo Es muy requerido el puesto de Azafata de Guido O estar acompañando a Guido Porque es uno de los programas más exitosos acá del 13 Pero también entró al Bailando Como titular Y hoy por hoy es una integrante del staff del Bailando El problema de ustedes ¿De dónde viene, chicas? No, de ningún lado No, no, no sabía que ella tenía un problema conmigo De hecho el otro día estuve ¿Lo tenés? ¿Yo? No, de ninguna forma Pero acá en Twitter pusiste Estás capaz de matar a la abuela por un minuto de cámara Me parece que el minuto de cámara No, porque No, no, no Porque el otro día una persona me mandó un Twitter diciendo Pero ella no salía con otra persona Que es también un actor muy conocido Y yo dije, bueno, por ahí No sé Lo mandaste a frente al primero que se dio O sea, por ahí, no sé Está saliendo con algunos famosos Y justo se dio Que lo pudiste mandar al frente a él No sé Pero igual, chicos Yo no tengo nada que ver en esto Yo de verdad A ver Surgió un rumor A raíz de que seguramente me vieron en un bar Hablando con él o demás No sé Pero digo, surgió un rumor En donde yo no tengo nada que ver Yo no dije nada O sea, yo no dije Sí, chicos, estoy con él y nada ¿Ustedes compartieron otro hombre? No, no Aparte de cabré en caso de que esto sea cierto, ¿no? No, no, no Leandro Santos fue tu novio, ¿no? ¿Mucho tiempo? Sí, cuando éramos chicos Yo lo conozco desde que tengo 15 años, a Leandro También era el dueño de la agencia Creo que no existe más Sí, existe, ¿no? ¿Existe la agencia? No, no, no Hace raro No, no, no Hace raro, no Hace raro, no Ah, mira Pero fue novio O sea, ese hombre no lo han compartido No, no No sé No, no Está bien ¿Y por qué estás enojada vos con ella de otra cosa? No, nada, digo El famoso no me hagas hablar Te dijiste Porque no, sé muchas cosas también de Luli Ella de mí Y que no sea acá la santita Pero ¿por qué te tiene grado? Y aclaro otra cosa Luli Porque supuestamente vos no decís nada Y sos una monjita, no sé Pero cuando un periodista te dice Sí Y no es que te llegó un mensaje de él al mediodía Disculpame, pero a mí mi WhatsApp No lo ve nadie más que yo O sea, si alguien sabe algo de mi WhatsApp Es porque yo ando, ¿qué ando? Sí, pero no sé a qué vas A nada, que la cabla Y le encanta Pero ¿qué sentís? Que ella es la que le informa a los medios De algún encuentro con Cabré O le muestra el teléfono No, si no habría fotos Quiero suponer si yo estaría con alguien Y no es el caso Pero ¿por qué vos le indicás que ella se paseó por todos los programas? Madranita también Y ella dice que no Bueno, pero Busquemos los tapes Estuvo en la ley de Mariana hace tres días Y dijo que estaba saliendo con Nicolás Cabrén O sea, a eso fue A eso fue Y después lo que dijo especialmente La verdad no le seguí el textual Pero a eso fue A eso le invitaron ¿Y por qué fuiste vos al diario de Mariana? ¿Por qué fuiste invitada, Luli? ¿A presentar el videoclip con el Tirri? No, no, no Hoy pensé que sí, pero no Es así, chicos El martes pasado O sea, hace más de una semana Surgió un rumor Que lo levantaron por todos lados Y mi teléfono no paró de sonar de verdad Y todo el mundo me preguntaba ¿Estás con Cabré? Igualmente, Luli Vos compartís grupo de amigos con Nicolás Cabrén Lo conocés a Nicolás Cabrén No podés decir no lo conozco No, no, no Lo conozco De hecho, a ver Compartimos un bar Que fuimos en común Yo con mis amigas Él con sus amigos Y seguramente de ahí surgió el rumor El tema es que, a ver Yo me estaba mudando Tenía un flete en la puerta de mi casa Y el teléfono no me paraba de sonar Entonces No atendí el teléfono por un día Y al otro día me siguió sonando Entonces atendí el teléfono Y le digo a un periodista Che, de verdad estoy usando el teléfono Me estoy mudando Estoy con los fletes Tengo un quilombo Y de verdad no me llames Porque no te voy a decir nada Si no tengo nada para decir Ni que sí, ni que no, ni nada A raíz de eso Peor Entonces ahí salí a los dos días A decir, chicos No tengo nada Y fueras novia de Cabrén ¿Lo contarías? No, tampoco lo contaría Porque no tengo nada que contar No me No, no soy de este perfil de chica O sea, yo hace cuatro años Que trabajo, chicos En teatro y de verdad Trabajo un montón Y nunca Nunca se supo nada de mí Porque no es mi estilo Yo voy, hago mi obra de teatro Me voy a mi casa Y listo, chao Luli y Ailén Entre las dos ¿Me pueden decir cinco virtudes Que tengan Nicolás Cabré? Porque es una cosa Que nos la preguntamos muchas De verdad ¿Pueden decir entre las dos Cinco cosas buenas Que tiene Nicolás? Cada una no, entre las dos No, entre las dos Entre las dos no Cada una no Porque no les quiero pedir tanto Pero que tenga Que no sea que es famoso Pero paren No quiero hablar de él No, no, no Las dos lo conocen Esa no lo pueden negar Hace muy ricos mate No quiero que me digan No, este El salto del tigre No cosas íntimas No cosas de la intimidad sexual El chabón Pero que me digan Es esto O sea Como tipo Como persona ¿Qué tiene de bueno Nicolás Cabré? Necesito saberlo O sea, es una cuestión personal Lo quiero saber Empezando idea Y leen ya Ay, pará No quiero hablar de él Pero por una cuestión de No, no, no Pero no quiero que me hables intimidades Pero lo conocés O sea, te viene una foto con él Sí, lo que conozco de él Es un gran tipo O por lo menos No me importa su pasado Lo que ha salido O sea Es buen amigo Sí Tipo necesito Estás después de hablar Es una persona que se puede hablar Y a vos te gustaría Y no desde Yo, la chica del bailando Y él, el actor Ailén y Nicolás Y si mañana tu amigo Nicolás Te dice Che, ¿sabés qué? Me están pasando cosas con vos, Ailén Vos vas a decir ¿Qué desubicado que sos? ¿Sos mi amigo? ¿Esa es la frase? O Y bueno A mí también me están pasando cosas Y si me están pasando cosas Se lo digo Y te están pasando cosas No es mi amigo Es tu amigo O sea, que si se llega Llega a estar tomando mate un día con vos Entre bombilla y bombilla Se confunde y te tira el pico Vos decís ¿Qué haces desubicados? ¿Somos amigos? Como tantas veces me lo han dicho las chicas a mí Siempre cuando voy a ver Esa frase tan escuchada Che, ¿qué desubicados? Son mi amigo Siempre entré Siempre entré a contramano Pero sos más bueno Claro, pero por eso digo Nicolás Cabret Te dice eso ¿Vos le decís ¿Sos un desubicado? ¿Sos mi amigo? No me vas a reír No hay más preguntas, señor juez No hay más preguntas Bueno Usted, Luli Si Nicolás Cabret Siendo amigo suyo Se desubica Y le quiere dar un beso ¿Usted le dice ¿Qué desubicado que sos, Nico? ¿Qué desubicado? Las mujeres somos histéricas Es así Pero no Vuelvo a aclarar Que no tengo nada con él Lo vuelvo a aclarar ¿Pero te gustaría tener algo con él? Si de mañana se desubica Y te dice Che, Luli ¿Sabés que me di cuenta Que quiero que seas El amor de mi Sos el amor de vida Y quiero que seas la madre De mis futuros hijos ¿Vos decís que desubicado? No, bueno, no sé La verdad que no me pasó Lo conozco por amigos en común Y lo vi en un bar Igual estaría bueno Que diga alguna virtud de Cabret Como le preguntó Connie A ver ¿Vos, Luli? ¿Alguna virtud? No, es muy simpático A pesar de lo que parece Sí, Jorge Corona también Es simpaticísimo Sí ¿Vos sabés que acá Me confirman la información? No sabés Julio Chávez Qué simpático que es también Qué información te confirman No, esto que decía recién En relación a lo que Bueno, pasó en el diario de Mariana Que efectivamente Ella fue a hablar especialmente de esto Y no solo me confirman eso Sino que además Ella le habría mostrado Bueno, no, le habría no Le mostró un mensaje de texto Un mensaje, perdón De WhatsApp A un productor Donde ahí estaban Los supuestos mensajes Digo supuestos Porque no sabemos Si vienen de o no De Nicolás De Nicolás hacia ella ¿Eh? ¿Esto no es así? ¿Y qué decían? No, eso no ocurrió Y se ocurrió ¿Vos nunca le mostraste? Jamás ¿Vos nunca le mostraste Tu teléfono celular Con los WhatsApp Que Nicolás te mandó a vos? No, no, jamás Y si es que lo mostré Y estoy mintiendo Que diga qué decía Porque no decía nada O sea, es imposible Porque nunca mostré nada No suelo hacer esas cosas Chicos, de verdad No, no es mi estilo No me gusta